La senadora Paloma Valencia afirmó que los audios del desembajador Armando Benedetti sobre el ingreso irregular de 15.000 millones de pesos a la campaña presidencial de Gustavo Petro en la costa es la cereza del pastel de los escándalos del gobierno nacional. Estoy muy preocupada con todo lo que está pasando, porque esta no es la primera noticia de la financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro. Hay que recordar las denuncias que ha hecho Jorge, la señora Day Vázquez, que contó como los dineros de varios narcotraficantes iban con destino a la campaña de Gustavo Petro y que todos esos recursos, finalmente dice la defensa, no llegaron a la campaña porque se los robó el hijo del presidente. Pero que hay que recordar también que el Consejo Nacional Electoral está haciendo una investigación a la campaña Petro Presidente por dineros en efectivo, la utilización de empresas fantasmas y cuentas personales del que es hoy el presidente de Ecopetrol, que habría utilizado sus cuentas para desviar recursos de la campaña y utilizar recursos que no fueron registrados. Y a esto súmele que el portal La Silla Vacía, Jorge, hizo una investigación donde demostró que el ejército de testigos electorales que tuvo en la campaña Petro Presidente lo pagaron a través de una de las empresas de giro y esos recursos no fueron reportados en las listas de campaña. Y ahora los audios de Benedetti.